Hola, ¿qué tal? Esto es solamente un fragmento de un programa que tengo con mi padre que se llama Pon la oreja a tu pareja. Todos los sábados a las 12 del día estamos live para que tú puedas hacer preguntas sobre tu pareja y te contestemos él y yo. De verdad, espero que lo disfrutes. Listo, hola. Hola, Adrián. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bendito Dios, muy bien. ¿En qué te podemos servir? Bueno, antes que nada quería felicitarte. Te comencé a seguir en TikTok. Soy una seguidora de TikTok y me parece que son excelentes todos tus contenidos. Siento que siempre enfocas cada tema desde la ciencia, desde el gestalt y eso me parece súper importante. Yo creo mucho en la ciencia, creo mucho en cómo funciona el cerebro humano y me parece increíble cada tip y cada dato que das en la red social. Eres una persona súper estudiada y de verdad te felicito mucho por eso y por querer ayudar a los demás. Esa es mi misión, ayudar. Bueno, Adrián. Bien, tengo una pregunta. Yo soy una persona que le cuesta mucho, ¿sabes? Como perdonar. Le cuesta mucho perdonar a los demás. Desde siempre ha sido así. Mi pregunta es, ¿cómo volver a confiar en una persona que se ama y que te mintió una vez? Ok, y esta mentira fue, no sé, ¿fue muy grave? Bueno, no fue muy grave. No fue una mentira muy grave, pero a mí, por lo menos yo en la personal, odio las mentiras. No me gustan para nada las mentiras. Y hay gente que dice, bueno, pero es que fue una mentira pequeñita, fue una mentira teadosa, pero para mí las mentiras son todas del mismo tamaño. No las veo como mentiras pequeñitas o mentiras grandes. Esteban son mentiras. Ok, pero nada más rapidísimo una pregunta, Estef. Esta forma tuya de vivirte en donde elevas tanto los criterios a una mentira, no importa si es chiquita o grande, es una mentira y es terrible y ya te jode la existencia y la personalidad de una persona. Automáticamente vivir así te ha ayudado a ser más feliz, a más productiva, más libre. En lo absoluto, no. Tal vez ahí está el problema, lo estás poniendo, le estás poniendo la barra de la pareja como muy, muy alta, ¿no? O sea, si no fue algo que te haya lastimado de verdad, como ponerte el cuerno, o ser infiel, o, no sé, presumirte las tangas de otra persona. O sea, esa violencia a la que me refiero. Te voy a decir lo que dice el personaje ficticio de Doctor House. Todo mundo miente. Sí, el problema es que sí me afectó mucho, Adrián. A pesar de que fue una mentira, bueno, no sé. Quizás para los demás fue una mentira pequeñita, pero para mí, a mí sí me afectó mucho. Aquí mi padre quiere saber cuál fue la mentira. No digas nombres, nada más di cuál fue la mentira. Bueno, fue una mentira. Un día esta persona me dijo que iba a salir a correr a un parque y resulta que se fue a un evento con una amiga de él. Oh, sí. ¿Y pasó algo con su amiga? Y, claro, en ese momento, bueno, esa persona me dice que no. ¿Y su amiga qué te dice? Pero, pero, no, es que no la conozco. El problema es que, el problema... ¿Cómo supiste? Es una buena pregunta. No, esa persona me dijo, me lo dijo, me dijo, ¿sabes qué? El otro día, lo que pasó es que en ese momento no éramos novios. Estábamos como casi, este, a punto de ser novios. Entonces, me dijo... Entonces, él dio miedo, quiero entender, él le dio miedo que tú, por saber que iba a ir con una amiga, tú dejara, ya no fueras su novia, entonces te mintió, pero después la culpa lo ganó y te dijo, no, ¿sabes qué? No fui a correr, fui con esta amiga. Sí, claro, lo que pasa es esto, Adrián, lo que pasa es que, para ir, o sea, cuando ellos fueron a ese evento, él me dice que iba ella y también iba otro grupo de amigos. Sí. Entonces, cuando él se encontró con esta muchacha, ella le dijo que todos los demás no iban a ir y que solamente iban a ir ellos dos. Entonces, él me comenta que fue como una cita disfrazada, como que ella lo preparó todo para ir con él a este evento. ¿Y al final tú te quedaste con él? Sí, al final yo me quedé con él. ¿Lo ganaste? Pero, sí, pero él no me dijo, o sea, en ese momento, eso sucedió como en, vamos a suponer, en mayo, ¿verdad? Y luego él, como en agosto, me lo contó y me dijo, y me dijo que no, o sea, que no me lo dijo en ese momento, quizás por temor, a que yo pensara que ahí sucedía algo más o tal, qué sé yo. Pero a mí lo que realmente me molestó es que si él sabía que era con unos amigos, entonces, ¿por qué no me comentó, mira, voy a ir con unos amigos a tal evento? Y ni siquiera eso me lo comentó. O sea, de verdad, cada vez que son preguntas de hombres en general, te podría decir, la respuesta es por pendejo. Somos muy brutos los hombres, creemos que ustedes van a reaccionar de una manera que no reacciona normalmente y evitamos decir las cosas, la verdad, porque creemos que ustedes van a dramatizar como se nos ha enseñado por el sistema patriarcal o como quieras llamarlo, que las mujeres pierden el control. Y es una de las estupideces que nos tragamos y que, por desgracia, hoy nada más está afectando tu relación con él. Porque si ya llevan una relación, ya no te han mentido, o por lo menos no de esta manera. Y ustedes pueden tener una relación sana, ¿para qué? Echarla a perder. Porque las mujeres, hijo mío, no son histéricas, son históricas. Sí, mi cielo, pero... Sí, entonces, claro, a partir de ese evento empiezo a dudar de todo, ¿sí me entiendes? Porque las mentiras me molestan demasiado. Entonces empiezo a dudar todo y si cuando me dijo esto, entonces no era así por temor a que yo me molestara. Entonces empiezo a calcular y empiezo a celar. Oye, una pregunta. Estefany. ¿Cómo se llama? Estefany. Estefany, qué bonito nombre. ¿De dónde eres? De Venezuela. Ah, sí, porque tu forma de hablar es muy bonita, lo siento. Muy dulce. Ay, muchas gracias. Todo el contrario. ¿Y el chavo ese con el que atas es de aquí, de México? No, bueno, es de Venezuela. Ah, es de Venezuela. Ok, ok. Y bueno, pues, ¿qué quieres hacer? Pues, por eso pregunto que no sé alguna herramienta para como dejar ese evento atrás y volver a confiar plenamente. Yo quisiera volver a confiar plenamente, pero ese evento está como en mi mente siempre ahí. Es como una figura que dice Adrián. Es una figura. Te voy a enseñar una técnica para que lo resuelvas, si quieres. ¿Ok? Ok. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ah, ok, bueno. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Es pensar en lo que, en la idea de que él, algo así como, él me mitió. La idea es que he pasado tres meses para que su... ¿Y por qué lo dijo él después de tres meses? Pues porque ya era la señora seria. ¿Ya se sintió en confianza de decirle la verdad? Sí, pero, ok. ¡Por pendejo! No hay más. Ok, ok. Pues, parón, ¿verdad? Sí. Es hombre, ok. Bueno, tienes que pensar en esto. Él me mitió. Vas a decir, lo vas a decir, él me mitió. Y vas a decir a continuación, cancelado, 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 yo tengo el poder. ¿Ok? ¿Me explico? Ok. Tres veces. Ok. Cancelado, cancelado, yo tengo el poder. Él me mitió. Cancelado, 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 yo tengo el poder. Esto sirve, lo haces tres veces al día, durante una semana más o menos, para que tu cerebro reestructure esta situación y ya la dejes ir. No te sirve, porque no te sirve, de verdad no te sirve para nada. Te acuerdas lo que te dije antes, ¿no? La mujer no es histérica, es histórica. Y se queda en el pasado, ya pasó, aquí y ahora. Este es el único momento que tu corazón estará viendo. ¿Captás eso? Ok. ¿Sí lo captas? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Te deseo mucho. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.